Buenos días a todos, vamos a conectarnos para hacer un llamado a todos los observadores, a todos los observadores de la ONU, a los embajadores de la ONU, que van a estar pendientes sobre la represión en Cuba con respecto a la marcha 15N. Vamos a conectarnos, mis hermanos, y a compartir. Buenos días. Buenos días. Desde horas tempranos en la mañana tengo un brutal operativo. Aquí, esto es para impedirme salir de la vivienda. Esto vamos a conectarnos, vamos a compartir. Por favor, todos los que estén mirando esta directa, pídanle a los embajadores que están de observadores que vengan a Ulloa, número 8, entre 45 y 47, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución. Aquí, en casa del preso político, Lázaro Yuri Valle Roca, y la periodista independiente, Rally Difrometa Polanco. Vamos a... Isabel, un saludo. Mambisa, hermana, buenos días. Vamos a ir enviándole esta directa a los embajadores que van a estar de observadores, a los observadores de la ONU. Que vengan. Ellos tienen autos para moverse, que vengan a Ulloa. Para que vean de qué forma he amanecido yo hoy con un operativo brutal desde la madrugada. Esto todos sabemos que es para impedirme salir. Saben que ellos planificaron una visita conyugal para mañana, la cual yo no iré a esa visita conyugal porque no me interesa. Me interesa la libertad de mi esposo, Lázaro Yuri Valle Roca. Son 149 días... Hoy estamos a 13, ¿no? 148 días injustamente en las mamorras catristas. Tras un fallo renal que adquirió en Viamarita, el cual no ha sido asistenciado todavía. En presencia de esto también quiero pedirle a los embajadores y a los observadores de la ONU que tengan en cuenta que no están matando a un periodista independiente. Al parecer todo se espera que les colapse para poder llevarlo al especialista que tiene que ver con el fallo renal. Ahora mismo yo sigo a poner aquí mi bandera como de costumbre, que es a favor de la liberación de todos los prisioneros políticos. Como todos saben, el color blanco es tendencia, pero nuestros presos políticos son tendencia también. Entonces, esto... Vamos a pedir por favor compartir esta directa a los embajadores para que vean de la forma en que ellos nos van a reprimir a nosotros, los cubanos. Ellos, quizás el día de la marcha, públicamente no detengan a muchos... ...y poco a poco lo van a ir deteniendo. Entonces... Nada, amigos, compartanla directa, vamos. Compártanla. Están metidos allá dentro de este hotel. Están metidos ahí dentro de ese hotelito. La patrulla, vamos a ver si la pueden divisar. La patrulla, vamos a ver. Mira eso que se ve ahí en ese callejón donde está el poste ese. Detrás de esa mata, divisen por ahí en la patrulla. Ellos siempre esconden la patrulla ahí o si no aquí... ...aquí en este callejón al doblar. Pero bueno, últimamente es ahí, a donde está allí. Ellos están metidos aquí al frente. Esto ahí al frente es un hotel de alojamiento. Es donde ellos se meten. Un saludo, Silencio Mara Barceló. Antolín. Un saludo, Mambisa, para todos. Vamos a ir compartiendo esta directa que le llegue a los embajadores que van a estar de observadores. Y a los de la ONU que están pendientes a lo que pase con la marcha de mañana, día 15. O de pasado, porque hoy estamos, perdón, a 13. Esto todavía no ha llegado el día 15 y ya yo tengo... ...este cierre. Bueno, es verdad que ya yo no sé ni si hoy estamos a 14 o a 15, no sé. Hoy es sábado, ¿no? Hoy es 13. Esto... Ya no sé si... Ya no sé ni qué día de la semana ahí. La verdad. Pero creo que hoy es 13. Hoy solamente es 13. Dos días antes de la víspera de la marcha. Ya... Tengo un operativo aquí puesto. Entonces, como todos conocemos hoy, mi esposo, el periodista independiente, Lázaro Yury Valle Roca, entra en 148 días en la mamorra catrista solo por ejercer su libertad de expresión y por rescatar los valores martianos, los idearios martianos. Por eso es que hoy mi esposo se encuentra en la mamorra Castro. Esta bandera no se me quiere quedar bien estirada, pero tengo que estirarla, señores, porque este es el símbolo de la libertad de mis presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba. Y es un medio que tengo de pedir libertad para los presos políticos y para el pueblo de Cuba. Esta es mi bandera, la que siempre mantengo puestas aquí para que las personas vean las torturas, los crímenes que pasan en Cuba, de la forma que mantienen personas privadas de su libertad, sin conocer, sin cometer delitos algunos. Bueno, déjame ver cómo vieron la cámara para mí. Esto para que las personas, para que el mundo conozca el nivel que tenemos de presos en Cuba sin cometer delitos algunos, solo por ejercer nuestros derechos y libertades. Lo que la dictadura no respeta, jamás respetado, en estos últimos días de la convocatoria de dicha marcha, la represión ha aumentado mucho, 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 mucho ha aumentado y, y como ya ven, nada, desde temprano tengo este brutal operativo aquí, escondidos ahí como ratica dentro del hotelito, pero ellos salen. No se preocupen, compartan esta directa que, compartan esta directa para que el mundo lo vea, los observadores, los embajadores, tanto embajadores de la ONU como, aquí yo estoy caballero, si miren, un pullover de Laura Poyán, la líder de todas las damas de blanco, junto a Berta Soler, y por atrás, si pueden mirar, dice libertad para Lázaro Yuri Valle Roca, el pullover este está pintado por atrás, dice libertad para Lázaro Yuri Valle Roca, libertad para todos los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba, basta de pisotear al pueblo, basta de avasallarlo, basta de vivir bajo una mentira, basta de ser pisoteado, y aprovechando la oportunidad de esta directa, déjenme decirles que hoy, era uno de los días que me tocaba salir a comprar la migaja, que nos venden a nosotros los cubanos, saben, porque es cada 15 días, que uno puede adquirir sus productos, ¿no? Bueno, hoy es uno de esos días, pero miren, evidentemente no voy a hacer ni la fuerza, porque sé que estos, que estos que después que compran cabeza, le cogen miedo a los ojos, están ahí, no van a permitir salir, pero lo más lindo de todo esto, no es que me toque comprar hoy, es que, les voy a enseñar, déjenme ver dónde, dónde puedo encontrar, el invento este que dieron, de este papel, que llevo varias semanas intentando ver cómo, los representantes de, del gobierno de aquí, los que encubren todo, le dan solución a este, a este problema, porque, yo no soy dueña de libreta, mi esposo tampoco, de la libreta abastecimiento, que ahora hay que llevar a esas tiendas caras, para poder adquirir un producto regulado, entonces, esto, a puro ruego, y a puro escándalo mío, aquí me dieron, este papel, déjenme ponerle la cámara para atrás, miren este papel que está aquí, miren, déjenme ver si, alguien llamó, vamos a seguir, fue alguno de ellos, llamando colgaron, seguimos aquí, uno de ellos llamó, así es, y yo, miren, miren, por este papel yo compraba los, el pollo y el aceite, ¿no ven? miren por aquí, miren ahí donde está todo anotado, ¿vieron? ahora resulta que con este papel, ya no me dan derecho a comprar, ¿no? Entonces, no sé cómo se pueda solucionar esto, porque yo no soy dueña de libreta, nada, se me corta con una llamada, ahorita seguimos, ya lo fundamental lo he dicho, y déjenme atender esta llamada, que un número, no sé, ya veremos a ver que, que de los números que siempre mi esposo me llama de la prisión, vamos a ver si le permiten, si es él el de la llamada, y si no ya veremos a ver que pasa, vamos a seguir compartiendo esta directa, para que me manden a los embajadores, y a los observadores de la ONU, vamos, porque a ellos quiero pedirles personalmente, a ver cómo yo me voy a alimentar, y cómo voy a alimentar a mis presos políticos, saben, porque de lo contrario tendría, tendría que pagar 250 o 300 pesos, como he pagado muchas veces por un pómito de aceite, 500 pesos por un paquete de pollo, y precios exuberantes, que bueno, esto no, no nos sirve de nada, pero, por lo menos es algo más que uno, que uno puede guardarle a sus presos, entonces vamos a ver, cómo este papel, con el que ya no me quieren despachar, se puede arreglar, y creo que la única forma que tenemos de arreglarlo, señores, es exigiendo el fin de la dictadura, ya, no más dictadura, libertad para los presos políticos, seguimos ahorita, y le seguiré mostrando en el transcurso del operativo, cómo va esto.